Guatevisión, lo mejor que eres, Guatevisión, Guatevisión, lo mejor que eres, Guatevisión. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos a través de Noticiero Guatevisión con la información de las condiciones climáticas. Según reportes del INSIBUME, concluye ya la temporada de lluvias en el territorio nacional. Vemos muy poca nubosidad sobre el territorio guatemalteco. Empiezan ya a disminuir cada vez más las temperaturas, acercándose a los 0 grados centígrados en algunas regiones del occidente de Guatemala. Vamos a ver entonces este panorama y vemos que todavía se mantienen posibilidades de actividad eléctrica en algunos departamentos, acompañado por supuesto de cielos parcialmente nublados para el norte de Guatemala y empezarían ya a disminuir. Para el resto de esta jornada y también para el resto de este fin de semana. Temperaturas extremas, máximas y mínimas 23.14 para Guatemala. Quetzaltenango se mantienen bastante bajas, entre 8 y 7 grados centígrados. Para Quetzaltenango, Zorulachi, Maltenango, San Marcos, Totoní, Capán, con máximas que oscilan entre los 18 y los 19 grados centígrados. Seguimos este recorrido, se mantienen altas en Retaluleu, Xuchitepeque, Escuintla, Santa Rosa, con temperaturas entre los 27 y 28 grados centígrados, máximas entre 32 y 33, con mínimas entre 18 y 19. Nos trasladamos al norte de Guatemala, temperaturas máximas de 32, mínimas de 21. Verapaces con 14 y 16, máximas entre 21 y 28. Con extremas de 29 y 22 grados centígrados. Las temperaturas para los próximos tres días, el fin de semana, sábado, domingo y lunes, son temperaturas entre 23 y 25 grados. Como les mencionaba, empiezan ya a disminuir las posibilidades de lluvia, acercándonos a cielos más soleados, sin embargo, con bajas en las temperaturas. Los primeros rayos de sol empiezan a salir a partir de las 5 de la mañana con 55 minutos, se estaría ocultando a partir de las 17 horas con 37 minutos. Les saludo Loren Quinto, que tenga una excelente tarde. El sindicato del Hospital Nacional de Mazatenango denunció la contaminación que genera la falta de mantenimiento al área de lavandería. señalan que el personal corre el riesgo de contaminarse por los virus que quedan en la ropa y en las sábanas que usan los pacientes. A la denuncia también se unió la Auxiliatura de Derechos Humanos, quienes afirman que ya están verificando este problema. El temor que tiene el personal, que no cuenta con la proyección de vida para realizar el trabajo, es que se pueden enfermar por el ambiente contaminado, donde laboran. A los compañeros no se les brinda, digamos, lo que es el material para poder resguardar su seguridad. Esta situación de las lavadoras y las secadoras, esto viene desde hace rato. Un monitoreo realizado por personal de la Oficina de Derechos Humanos verificaron que en lavandería el equipo de máquinas se encuentra en abandono. Hay problemas muy graves en cuanto a la lavandería. Hay cuatro lavadoras, de las cuales únicamente es una la que está en funcionamiento, por lo tanto el servicio realmente no se presta. A la falta de lavadoras también se une la de otros insumos. Se carece, por ejemplo, no se tiene un electrocardiograma, en este caso se envía a los pacientes a hacerlos afuera. Esto sí se da el servicio en las emergencias. Se buscó la versión del director Leonel Jabaloy, pero no fue posible localizarlo en persona y tampoco vía telefónica. Desde Xuchitepec, por una Guatemala en paz, Cristian Incosoto, Noticiero Guatevisión. Y ante el incremento de demanda de servicios y la carencia de equipo e insumos en el Hospital de Sololá, este recibió recursos para poder atender a los pacientes. El aporte recibido del Ministerio de Salud Pública consiste en un lote de equipos para beneficiar y fortalecer la atención de los pacientes que acuden al Hospital Nacional de Sololá. El recurso total es de cuatro millones de quetzales, el cual se va a utilizar en diversas áreas, tanto administrativas como para el personal médico y paramédico del Hospital Nacional de Sololá. Este hospital atiende a pacientes de otros departamentos, limítrofes con Xuchitepec, Ximaltenango, Totonicapan y Quiché, por lo que el personal vio la necesidad de adquirir los equipos y solicitaron al Ministerio de Salud. Las incubadoras que acaban de ingresar van a servir para la unidad de cuidados intensivos neonatales. También los perfusores, que ustedes miran de color verde, son 11 perfusores, van a servir directamente para las aminas, que es lo que da soporte a los recién nacidos. Del lado izquierdo tenemos cinco monitores materno-fetales, que como su nombre indica, es para monitorizar a la paciente embarazada, pues cualquier variación que nos da, son trazos, pues nos da la conducta a seguir como médicos, si resolvemos o no resolvemos a una paciente por vía alta. Se trata de un aporte de cuatro millones de quetzales, que serán asignados en diferentes áreas del hospital, aunque este primer ingreso únicamente suma los 360 mil quetzales, indicaron. Por una guatemalaya en paz, Ángel Julajú desde Sololá, Noticiero Guatevisión. ¿Y qué ocurre en Quiché? Los establecimientos educativos inician trámites para reestablecer la carrera del Magisterio, esto ante la orden de la Corte Suprema de Justicia, de que fuera reestablecida esta carrera. El director departamental de Educación dice que ya hay expedientes de centros educativos que solicitan la habilitación de la carrera nuevamente en sus establecimientos. Realmente nosotros como Ministerio de Educación, vuelvo a indicarlo, estamos a espera de instrucciones, ya que nosotros tenemos seis expedientes de seis establecimientos educativos que solicitaron la reapertura del código para atender las normales. Eso está en la ciudad capital, a espera de las disposiciones que el ministerio, instrucciones que el ministerio dé. El subdirector de la Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Nevaz Quiché, establecimiento que inició con la lucha legal por reestablecer la carrera de Magisterio a nivel nacional, manifestó que es contraproducente retirar y colocar carreras educativas. El ente rector ahí es el Ministerio de Educación, entonces a la cual únicamente tenemos que guiarnos a los requerimientos que disponga. Entonces en este caso nos sentimos raros porque quitan una carrera y luego la vuelven a colocar, pero al final yo creo que los beneficiarios van a ser siempre la población estudiantil, que en este caso los padres de familia también. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. Y con el propósito de mejorar las prácticas de cuidado del medio ambiente, en Salamá, Bajavera Paz, se realizó la segunda Feria del Reciclaje, está organizada por la municipalidad y con la participación de jóvenes y señoritas de diferentes establecimientos educativos. En la actividad se realizaron charlas educativas y stands informativos, en donde los jóvenes pudieron observar y aprender sobre el cuidado del medio ambiente. Son diferentes manualidades, hay lo que son gansos, hay sillones de llantas, tenemos aviones con material de lata, material reciclaje, tenemos maceteros, tenemos basureros, tenemos una variedad como carteras, bolsas, lámparas, hay un sufín de actividades que los alumnos han realizado su actividad, su creatividad. Estudiantes y profesores comentaron sobre su experiencia al impulsar productos hechos a base de materiales reciclados. De esta manera nos podemos dar cuenta de la contaminación que estamos realizando, con mucho consumismo que se está dando, entonces buscar alguna manera en cómo podemos darle uso a los materiales, utilizar las técnicas de las tres R's, que es reducir, reutilizar y reciclar. El hecho de que hayan ferias de reciclaje es muy bueno porque da a conocer a las personas que todo lo que ellos ven como basura puede ser algo para poder producir en nuestra comunidad. Entre los participantes se tuvo la presentación de una voluntaria originaria de Japón, quien comentó lo siguiente. Yo estaba dando clases sobre medio ambiente y los niños ya aprendieron muchas cosas sobre medio ambiente, pero todavía falta mucha educación porque después de la clase los mismos niños tiran basura al suelo, por eso todavía faltan muchas cosas, pero poco a poco podemos cambiar. Por una Guatemala en paz con imágenes de Nelson Yarivat, informó Eduardo Samchun. ¡Gracias!